¡Suscríbete al canal! Gracias, mamá, y me haces. Queremos que no se le rompa como la vez pasada. El Oscar va a Jennifer Lawrence. Y el Oscar va a Jennifer Lawrence. Este es el primer Academy Award y la segunda nominación por Jennifer Lawrence. Ella fue recientemente nominada en la categoría de Winnipeg. ¡Aaah! Ha, 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 ha.